Para reducir la producción de basura e impulsar el desarrollo de productores locales, se inauguró el primer mercado de trueque con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y el Gobierno del Distrito Federal. Esta iniciativa consiste en una convocatoria pública que hemos hecho a los ciudadanos para que traigan separados sus residuos. Estamos recibiendo papel y cartón, vidrio, aluminio, PET y tetrapak Estos cinco residuos los traen, los pesamos en unas básculas, tienen su equivalencia en puntos verdes, les damos a los ciudadanos puntos verdes a cambio de estos residuos y después los ciudadanos pueden pasar aquí a cambiar sus puntos verdes por productos que son cultivados en Xochimilco y en Milpalta por los productores. Aquí no tenemos intermediarios, los productores vinieron directamente, estamos apoyando también el consumo responsable y solidario con los productores de nuestra ciudad y bueno, es un círculo virtuoso que estamos generando para poder tener un manejo adecuado de los residuos y también apoyar el consumo responsable. Entre los productos que se puedan adquirir en el mercado de trueque, hay acelga, espinaca, cilantro, cebollín, hongo seta, lechugas, jitomate, nopal, quesos, moles, carne de conejo, plantas de ornato y dulces típicos. ¿Qué fue lo que trajeron para reciclar? Trajimos PET, trajimos aluminio y trajimos Tetra Pak. ¿Cuántos sumaron en puntos? Más de 200, 216, algo así. Y de kilos fueron 5 kilos de PET. Casi 9 kilos 100, en total. 9 kilos 100 en total. En total, ¿y qué pudieron cambiar con lo que nos quedan aquí? De todo. ¿Qué? Lechugas, acelgas, nopales, brócoli. Nopales, queso, muy rico. Traemos cilantro, traemos rábanos, espinacas. Espinacas, perejil. ¿Ya habitualmente tenían guardado o a partir de que vieron comenzaron a guardar? Bueno, de hecho, desde hace un año yo estoy juntando todas las botellas de PET y latas. Entonces, ahorita fue el mejor momento para poderlas cambiar por... Yo pensé que era acumuladora concursiva. El canje de residuos inorgánicos se llevará a cabo el primer domingo de cada mes en el bosque de Chapultepec, a un lado del Monumento a los Niños Héroes. Se reciben desde un kilo hasta máximo diez.